En el 98, que fue uno de los peores años en cuestión de violencia, en febrero estuve en el Villar, creo que fue la peor derrota militar que ha tenido en la historia de Colombia. Fueron, emboscó a la élite desde entonces del ejército que era la Móvil 3, que eran los mejores hombres en ese momento recién creada la brigada Móvil 3, los emboscó en un sitio llamado El Villar en el Caquetá. Eran como 160 hombres, más o menos, y de los cuales mataron 73, convivieron en combate y secuestraron 43, y el resto quedaron replegados y después aparecieron los que eran secuestrados 43, y algunos duraron hasta 12 años secuestrados, que llegaron a liberación de ellos. Este fue como el más trágico del 98, porque después estuvo para la posesión de, para cambiar presidente, que estaba San Peri, pasada Pastrana, hubo muchas tomas canilleras por todo el país, simultáneamente, en Antioquia, Chocó, en el Cafetero. Yo cubrí la toma de Miraflores en el Coviario, no. Miraflores en el Coviario, esa fue paradísima. En el municipio había dos batallones de ejército, uno de soldados profesionales, uno de soldados regulares, y la policía antinarcóticos. Y eran casi 400 hombres, de los cuales, no recuerdo cuántos murieron, creo que fueron 32 muertos, pero se llevaron 100.000, 12 secuestrados. En total, eso también fue una derrotada gigantesca por la cantidad de hombres que habían involucrado del ejército, pero fueron atacados por más de mil guerrilleros en ese momento. Exacto. Y la toma de Mitú también estuve, que fue la única que no he podido llegar al sitio, por lo barbaria que fue la toma de Mitú en ese momento. Llegamos varios intentos y no pudimos llegar a Mitú en el aeropuerto, cual se encontraba en combate directo y no pudimos llegar ahí. Aterrizamos dos veces en Brasil, en una base militar de Brasil, y nos devolvíamos y no pudimos entrar. Fue como las más trágicas. Todas en su momento eran recto. A uno le acaba en la cabeza que mil guerrilleros emboscaran a 500 hombres y los dominaran. Y con lo que pasó Miraflores. Miraflores es un pueblo, un pueblo grande. Y quedó totalmente dominado por ellos. Nosotros salimos de aquí el día que se supo la toma en vuelo charter, aterrizamos en la pista más cercana que había, luego nos movilizamos en lanche como 12 horas para poder llegar hasta el sitio. Estamos diciendo que llegamos dos días después y llegamos antes que el apoyo del ejército del sitio. Nosotros llegamos y estaban todavía guerrilleros por ahí en el pueblo. El ejército no se nos había llegado. En esa época, la historia del villar, yo escuché de soldados unos relatos que uno cree que solo los ve en películas. La historia del soldado que no se quiso entregar, que cogió granadas y se fue hasta donde los guerrilleros y se moró para no darse a agarrar. Oye, la historia del villar es increíble. Yo no sé por qué me han hecho una película de eso. Los muchachos fueron infiltrados por guerrilleros y pasados de prostitutas, hicieron la inteligencia donde estaban los sitios, vinieron los superiores y ya los rodearon por completo. Eran soldados profesionales y se defendieron como tres días. Ellos dicen que pelearon tres días hasta que ya se quedaron sin munición, cuando se quedaron sin balácer. Fueron huyendo. No puedes contarle espalda en la pared. Porque yo digo que odio, no me ha gustado nunca cubrir el tema con muertos. Nunca me ha gustado, pero lo he hecho muchas veces y por lo menos vuelve el tema del villar. Cuando nosotros llegamos al villar, ya había llegado el ejército y ya estaban recuperando los cuerpos de los muchachos muertos. Y te digo, eran montañas. Los acumulaban, los metían y eran montañas. Eran tres montañas de los muchachos muertos. Y los estaban sacando en el helicóptero. Les decían que tocaba correrlo. Eso fue... No sé, el tema en sí era muy, muy verdad que en ese momento... Yo creo que por juventud me encantaba meterme y me arriesgaba porque la situación era bastante peligrosa por lado y lado. El ejército estaba súper prevenido para cualquier cosa. Entonces, cualquiera era sospechoso en esos momentos. Y la guerrilla también huyendo. O sea, ellos salían disparados para cualquier lado. Por cualquier lado disparaban. Nosotros recibimos disparos por lado y lado. Siempre estábamos yendo sin grupitos. En esa ocasión en villar fuimos con un compañero de un grupo de SMI, otro de Noticiero Horace, que se llamaba en ese momento. Siempre andábamos sin grupitos para tratar de cuidarnos. Y de esos enormes momentos... Yo creo que lo que hice hasta ahí estuvo bien. No me arriesgué mucho. Yo creo que la suma de todas ellas. Lo mismo es el villar de Bojayá. El villar desastroso de Nazqui. ¿Cuántos años tienes tú? 19. ¿Conoces la historia de Bojayá? ¿Estás bien? O sea, escuchar uno de que murieron 120 personas en una iglesia. No le caben a nadie en la cabeza. Y eso sucedió aquí en nuestro país. En un municipio donde no tienen nada. No tenían ni agua. No tenían teléfono. No tenían nada. O sea, nos subimos del villar de Bojayá un día. Llegamos tres días para llegar. Esas son unas condiciones de poder estar tan impresionante y que les pase. Y su gente hace asesinatos tan bravos. No le caben. No le caben así. Narrarles… Uno que uno lo hace visualmente. Visualmente... Siempre tenemos que estar donde está la acción, como se dice el bicho. Nosotros nos mandaba, el periódico nos ponía a los medios y nosotros tratábamos de llegar como fuera a los sitios que fuera. Nos arriesgábamos, todos los que trabajábamos, no solo los del tiempo, los de otros medios, todos nos arriesgábamos impresionante. Como dice, son mil y son las que yo desconozco y digo que son mis hijitos, no las conozco muy bien, no me acuerdo muy bien de que la mayoría de ellas me muestran la foto y digo, ¿cuándo la comí? ¿Qué situación? Te cuento una historia de ellas y quiero. De pronto ahorita en el último parro agrario en el 2013, la marcha de estudiantes aquí en Bogotá, pues, una de las señoras que ese día entra en vacaciones, estaba en vacaciones y ese día entré. Eso es curioso y eso es suerte. Ese día había fotógrafos cuando nunca había visto tantos fotógrafos cubriendo la marcha. Me la pasé mucho con John Wilson, un fotógrafo en la agencia de Reuters. Él es un muy buen amigo y nos pasamos cubriéndonos porque había piedra para el lado. el agua y nos cubrimos estuvimos todo el tiempo fue más caliente en la zona de la 12 con séptima pero los disuelos comenzaron desde la 19 en la 19 comenzaron las primeras papas la policía ya rinforada y todas las séptimas fueron iguales y ahí cuando más se calentó fue en la 12 y ahí fue cuando más luego se dieron se entraron a la caja social rompieron se sacaban las sillas del banco los computadores se entraron al cajero solo le trataban de romper el cajero para sacar el plan entonces le daban ese cajero con todo y por la hora nosotros del tiempo de ir fuimos a cubrir los cuatro a cargo su compañero lo robaron entonces tuvo que salirse Juan Diego lo golpearon por aquí ¿Cano? Juan Diego Juan Diego Cano Juan Diego Buitrago Cano y le golpearon por aquí y se le golpearon por acá también se salió Rodrigo se pulpea le rompieron la cámara y me quedé solo yo yo estaba sabiendo que yo se había devuelto pero yo sabía que yo iba a tirar aquí para el periódico entonces estaba tranquilo porque son de material y nos hicimos todos digamos como unos 20 fotógrafos ahí en la Plaza Bolívar en la esquina de la casa del florero y ahí estaba la policía llegaba la gente se salía llegaba y muchos se fueron ya por hora a mi nunca me ha gustado quedarme en el tipo de cosas quedarme en correo de fotógrafos porque hacían exactamente lo mismo que los otros y yo siempre trataba de buscar la foto diferente yo no sé en el momento por qué se fueron todos no hubo unos gases los sacaron corriendo y pues no sé a mi me quedé un rato más y se dio la situación de la señora Fe cuestión de segundos estuve completamente solo se dio la yo tenía la imagen de ellos le estaba ationando a la policía con una cámara con la colar y teníamos cámaras cubriendo ese día y cuando vi la señora que entró no mentira no entró la señora cuando vi la situación me utilicé el telefoto monté la cámara con tele cuando en el arco dentro la señora fue cuestiones de segundos entró pero la policía estuvo ahí y la la gente la gente bajaron en la secuencia fueron por ahí 10 segundos 12 segundos yo creo y ahí me cayó un gas al pie de mis pies y ahí sí me dijo yo me tocó salir a tratar de escoger aire porque lo seca una garganta entonces ya seca una garganta y me quedaba sencillo el momento adecuado la verdad que era y supe manejar esa es la ganancia del partilográfico que uno sabe con el otro de pronto se arruga de entrada ahora les doy un video que me mostraron de la escalera que tiene que tiene en el momento que pues tiraba piedra presión a mí en los casos y me fijé en el momento porque estaba concentrado en la imagen y no detrás de la cámara tú todos nosotros tú sabes que pierdes toda la visualidad en el caso todavía tengo ahorita los muestros también en esa pedrea me cayó una piedra en el lénito ahí está marcada todavía donde quedó la piedra en todas las veces que he estado solo salió una vez golpeado aquí de un codo con una piedra me ha ido muy bien pues suerte mucha suerte tenía un adrillo así en el pecho y tenía un arnés que hizo para cargar los lentes y todo pero ese día estaba poniendo un partido entonces tenía una silla pequeñita metida acá para que no me perdiera y la silla recibió todo el golpe pues no recibí golpe es tío suerte